Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. En la noche del 11 de abril de 2021, el Ecuador conoció los resultados de la elección presidencial. De forma democrática, el señor Guillermo Lazo y el doctor Alfredo Borrero serán las próximas autoridades para el periodo 2021-2025. Muchos son los retos que tiene por delante el nuevo gobierno. Dejando a un lado el sabor dulce de la victoria, pienso que deberá colocar como eje central de desreccionar el buscar y lograr consensos con diferentes sectores sociales y políticos. Deberá administrar un estado que logre vacunar a la población en contra de la COVID-19, lo cual podrá alcanzarlo juntando y volviendo fuertes y articuladas a cada una de las partes. En cada uno de los días que constituirán los daños de su gobierno, las decisiones que tome que contengan un fuerte contenido social y que estén alejadas de las recetas de manual. Decisiones que deberían tender de forma firme a la disminución de las tensiones y polarización que vive el país. Una de las frases de su campaña fue impulsar el Ecuador del encuentro. Encontrémonos, señor presidente electo, en espacios de diálogo abierto, en los cuales de forma equitativa, participativa y colaborativa, desde los distintos sectores que formamos la sociedad ecuatoriana, podamos llegar a acuerdos de país. No es necesario refundar un país con cada nuevo mandatario. Tomemos lo que tenemos y hagámoslo funcionar. En el camino lo iremos perfeccionando. Es lo que nuestros hijos se merecen. Los memes que circulan en redes digitales hablan de que el presidente electo no es un mago que solucionará todos los problemas. Cada uno de nosotros debemos poner también el hombro y trabajarlo desde nuestros espacios. Lo que llamamos país es la construcción social que día a día cada uno de nosotros realizamos. Muchos son los retos, señor presidente electo. Cuente usted que tendrá el constante escrutinio de la ciudadanía. Sabremos felicitar los logros así como sabremos criticar los desaciertos. Es tiempo de volver a confiar en el país. Juntos caminemos a un merecido desarrollo económico, político y social. Les habló Pablo Araujo, PHD en Biotecnología y profesor universitario.